¿Qué es la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad Farmacéutica? Sabemos que hay una gran gama de productos en el mercado, desde el concepto de si un paciente le podemos denominar consumidor o nos vamos a quedar bajo el concepto de que es un paciente que tiene necesidades particulares y que de alguna manera la ética juega de manera diferente al impulso que puede generar el mercado de consumo. Entonces hemos decidido hace 8 años establecer esta asociación y buscar la profesionalización del sector. Como parte de estos esfuerzos de la profesionalización del sector, vemos bien que empresas como Bell Lesiona hacen presencia en México con información específica y con herramientas de alguna manera analíticas que acompañan esta transición del mercado farmacéutico y de salud. En donde tradicionalmente vimos en la historia del Instituto de Farmacéutica como hacia finales del 1998-99, una buena parte de los laboratorios farmacéuticos transitaron hacia la incorporación de sus sistemas de RPs para hacer más eficientes sus procesos internos. Ahora lo que hemos visto en las asociaciones que de hace 6, 7 años a la fecha están trabajando sobre la parte de su inteligencia competitiva, su información financiera hacia el desplazamiento del mercado. Cómo se están desplazando los productos, cuáles son los productos que están incorporando, qué hace la fuerza de ventas, qué está pasando en la venta interna, qué está pasando en el gobierno. Entonces, todas estas herramientas que se incorporan de mercados maduros van a poder hacer que toda esta tendencia vaya a generar mejores resultados. Por lo que, pues de alguna manera en la asociación, pues vemos a bien toda esta tendencia de especialización. Actualmente estamos corriendo un diplomado de marketing farmacéutico en compañía con la Universidad Alago del Norte. Aquí el doctor Tomás Barrientes nos ha apoyado, al igual que el doctor Palacios, en la universidad. Y bueno, es la tercera generación de personas con interés particular de entender el marco legal, de entender la parte de los insights y de las motivaciones del paciente, de los consumidores, en caso de algunos productos, de mejorar la calidad de vida, más allá de que sea el tratamiento de las enfermedades. Entonces, pues en términos generales, es lo que por parte de la asociación gustaría compartir en este desayuno con ustedes. Gracias.